Todo comenzó una tarde nublada, mientras yo leía el periódico. Me harté de ver el periódico con noticias violentas en la primera plana. Me cansé de buscar en la televisión un programa con un contenido que me gustara. Y entonces lo supe. Era una idea diferente, pero... ¿Por qué no crear tu propio contenido? Y así fue como surgió la idea de hacer Cronoticias. Un canal propio en donde podría hablar de deportes, de música, de espectáculos, de cultura, de economía, de política... En fin, de toda clase de noticias. Y espero que el día de hoy tú te puedas suscribir a mi canal y darle una mirada a todos los videos que tenemos con respecto a contenido noticioso de todas partes del mundo. Espero que sea de tu grado. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!